¿Señor M? ¿Sí? ¿Señor M? Este hijo de... Yo no quiero estar aquí. Yo no te estoy obligando. Pero tú sabes que esto es lo mejor. Lo puedo hacer desde mi casa. No, tú sabes que no puedes. Mariana, tú sabes que no puedes estar sola con tu novio rondando por ahí. Necesitamos a alguien que esté pendiente de ti las 24 horas. Amalia, Mariana. Dora. Muy bien, Amalia. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Tranquila. ¿Ya lista? ¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí? Tú sabes que eso depende de ti, Mariana. Yo estoy segura que va a ser muy poco tiempo. Te amo. A veces es más difícil reconocer una recaída que la propia adicción. Pero no te preocupes que va a estar muy bien. Gracias, se la encargo mucho. Claro que sí. Lo siento mucho, pero no tenía otro lugar donde ir. Don Manuel, ¿cómo voy a negarle que se quede usted en esta casa si usted no la regaló? Gracias. Yo necesito un par de días como para arreglar todas las cosas, ponerlas en orden antes de entregarme a la policía. Tendré que hacer algunas llamadas y eso, pero no voy a molestar más que eso. Miriam, no me importa lo que digan las noticias en televisión. Yo lo voy a ayudar en todo lo que yo pueda. Yo sé quién es usted. Uy, don Manuel. Tiempo sin verlo. Bueno, en persona, que lo acabo de ver en noticias. ¿Se tomó una polita o qué? Ay, don Manuel, discúlpelo. Es que es tan imprudente. Tranquila, no hay problema. Oye, ¿quién iba a pensar que don Manuel iba a salir más bandido que yo? No, no hay problema. Venga. 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 ¿Cómo estás? Doctor de Castro. Ay, pues aquí voy. Hablé con Manuel y se va a entregar. Sí, sí, ya lo sé. ¿Dónde estás tú? Yo estoy donde mi prima. Me vine para acá con la niña, pero estoy muy asustada y ella me recomienda que lo mejor que pueda hacer es irme del país y estoy de acuerdo. Excelente idea. Sí, entonces lo que pasa es que pues necesito la autorización de Manuel para poder sacar a la niña. Entonces se me ocurre que pues como tú tienes ese poder como su representante ¿será que me puedes ayudar, por favor? No, perfecto. Dame la dirección que yo lo llevo donde tu hermana. Dale. Te agradezco un montón. Gracias de verdad por estar en este momento tan complicado. Carrera 11A, número 11643. Arias Díaz. Tengo la ubicación de la exesposa del señor M. Vayan por ella, vayan por ella. De verdad, mamá, se nos arregla la vida. ¿Usted ha visto la recompensa que están ofreciendo por ese malo? Milton, yo no cría a un hijo así. Uno es leal con las personas que lo han ayudado. Pero mamá, escúcheme lo que le estoy diciendo. No, señor, escúcheme usted a mí. ¿Quién nos regaló la casa? El techo donde usted ha podido vivir toda la vida sin hacer absolutamente nada. Porque si por usted fuera, estaríamos en la calle. Por lo menos yo solamente soy un vago. No como usted que está protegiendo un traqueto. Eso no es verdad. Ah, no, ¿y entonces por qué se está escondiendo? Bueno, ya no más. Nosotros no somos nadie para juzgarlo. Se va a entregar a la justicia mañana y que la justicia decida. Pero mientras tanto, se queda en la casa con nosotros, ¿y yo? No se va a dejar agarrar pedazo de güey. Apareció la exmujer de Mejía, hermano. Esta es la carrera 11A-116-43. Necesito un favor. Me llegan a agarrar. Necesito que usted se escapa. ¿Quisieras tener una batería que durara más que tu comida? Ya. Orden lista. Orden lista. Gracias.